Bueno, acá estamos en los videos locos de nuestro amigo Charles. Digo locos porque le encanta, le encanta filmar todo, señores, le encanta todo, como ya se deben saber. Así que bueno, les mando un beso enorme, 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 enorme a todos, a todos los que me escucharon, a todos los que me están por conocer, a todos los que quisieron escucharme y no pudieron hoy en el programa. Beso enorme. Realmente, bueno, espero que lo hayan disfrutado o que lo vayan a disfrutar cuando me vean las próximas fechas. Pueden encontrarme en conibirarte.com o a través del Face de Charlie. Así que no tengo mucho más que decir que estoy muy contenta. Disfruto muchísimo de venir acá a la radio. El clima sigue siendo el mismo a pesar del cambio físico que tuvo, porque eso habla de años de estar haciéndolo y es muy lindo y respetable. Así que ojalá logre el Tuna 57 todo el apoyo que se merece. Un beso grande a todos. Gracias. 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 Gracias.